¿Qué es lo que se atrasa al comienzo del año? Y estamos llamando a licitación al referéndum para 24 distritos. No nos estamos comprometiendo con los 6 distritos de la zona de afectación. Sí estamos haciendo el pedido del cumplimiento del convenio para el próximo año otra vez con la entidad. ¿Qué cantidad de instituciones educativas son beneficiadas con la promesa de las solicitudes? Hablamos de 572 instituciones que serían beneficiadas. Hay instituciones que se fusionaron, otras que se habilitaron. Entonces, en ese marco estamos llamando al referéndum tanto el vaso de leche como también el alimento sólido. ¿Qué cantidad de control sobre esto se cumple? Es así. La diferencia que tenemos este año también es que estamos llamando a licitación para que se entreguen en las escuelas. Anteriormente hemos tenido la colaboración de los intendentes municipales quienes distribuían en las escuelas. Esta vez, previendo el costo, se va a hacer la entrega cada dos meses, pero en las escuelas, porque no todos los municipios tienen previsto en el presupuesto. Algunos no tienen suficientes vehículos, suficiente combustible, y muchas veces son los docentes los que tienen que retirar. Entonces, previendo eso, queremos hacer la entrega cada dos meses, pero en las instituciones educativas. ¿Cuántas empresas se presentan? Tengo entendido que los sobres se abren en unos minutos, así que ahí voy a estar al tanto de todos los últimos datos. ¿Ahora sobre la leche líquida o polvo? Seguimos manteniéndonos con la leche líquida, porque justamente agua potable es lo que no tenemos en todos los municipios. Sabemos que es una de nuestras debilidades también. Entonces, para garantizar que tengamos éxito, seguimos con el vaso de leche que sea líquida. ¿Ahora le llamó a la licitación también de empresas nacionales o es abierto? La licitación es abierta, pero sabemos que tienen prioridad las empresas nacionales.